Foto, F Foto, AP Foto, AP Steve Peirce, MVP Foto, AP Foto, F Los Ángeles, Notimex, guión con dos honrones de Steve Peirce y dos más de JD. Martínez y Mookie Betts, media rojas de Boston venció esta noche por pizarra de 5-1 a Dodgers de Los Ángeles, para obtener la Serie Mundial 2018 del Béisbol de las Grandes Ligas. Con esta corona obtenida, tras ganar cuatro partidos a uno al cuadro angelino, los patirrojos suman ya nueve títulos, en el llamado clásico de otoño del mejor béisbol del mundo. Mayor Rojas atacó desde la primera entrada al estelar lanzador Clayton Kersa con dos anotaciones, con el primer cuadrangular de Peirce por todo el jardín central, con Andrew Benintendi en los senderos para colocar la pizarra 2-0. Doja respondió en el cierre de ese inning con cuadrangular solitario de David Reyes contra la serpentina del abridor David Price, para acercarse en el score 1-2. Boston aumentó la ventaja en la sexta por 3-1, con vuelo a cerca solitario de Betsy en la séptima una carrera más con el cuadrangular de Martínez, todos contra los lanzamientos de Kersa, para el 4-1. En la octava, los visitantes sumaron otra rayita cuando Peirce recibió al relevista Pedro Vais con Sendo Bambinazo, para colocar la pizarra definitiva de 5-1. David Price, 2-0, fue el ganador, en la borde 7 innings aceptó 3 hits y una carrera, con 2 bases por bolas y 5 abanicados, la derrota correspondió a Clayton Kersa, 0-2, en 7 entradas aceptó 4 carreras, 7 imparables, incluyendo 3 honrones, con 5 ponches. ¡Suscríbete al canal!